¿Qué animal encontraron? ¿Un perezoso? Encontraron al perezoso en problemas. Esa es mamá perezoso, es mi vecina. Y miren, lleva a su bebé con ella. Ese es bebé perezoso. Tenemos que averiguar más sobre los perezosos. Los perezosos viven en los árboles de la selva. Son muy buenos trepadores. De veras muy buenos trepadores. Pero son realmente lentos. De veras muy lentos. Y su pelaje se confunde con los árboles donde se encuentran. ¿Saben por qué eso los ayuda? Yo sé, yo sé. Así puedo ocultarme de los animales a los que temo. Correcto, Sammy. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Tenemos que averiguar por qué esa mamá y bebé perezoso están en problemas. Tenemos que ver más de la foto. Podemos hacerlo si Cíclic se aleja. Digan, alejarse. Miren, hay un desprendimiento de lodo bajando por la montaña. Y va directo hacia el árbol de mamá perezoso. ¡Oh, no! Mamá y bebé perezoso tienen que salir de ese árbol. Antes de que la avalancha de lodo lo rompa. ¡Vamos, Sammy! ¡Come on! Tenemos que salvar pronto a mamá y bebé perezoso de la avalancha de lodo. Estoy descargando toda la información de los perezosos en tu diario de campo. ¡Descarga completa! ¡Gracias, Alicia! ¡Vamos! ¡To the rescue, my friends! ¡Vpoden palmas, palmas, palmas! ¡Parten palmas conmigo! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Bien! Si a los perezosos queremos llamar, digan... ¡Suscríbete al canal!